...para discutir, porque decía Johnny que es masoquista, entiendo que le... ...que habla bastante bien de su exnovia, que es Sofía Vergara, pues yo veo que es un caballero, está bien válido. Yo no le hice masoquista, le digas masoquista. No, tú sabes qué es lo que pasa aquí. Sí, es verdad. Nick sabe cómo esquivársela, qué bueno por él, pero o sea, como bien por ahí, qué bueno. ...que talía saca algún detalle súper novedoso. Después de que llegó, ella comentaba... ...después se da esta comisión. Felicidades, felicidades, de todo corazón a la revista Vanidades, que tuvieron su evento y estuvo maravilloso. Felicidades a Luchito y a todos los demás, por supuesto. Pues sí, sí, como debe ser. Vámonos con mi queridísimo Orlando Segura, en vivo desde la isla de...